Los crímenes que son reconocidos por organismos internacionales de derechos humanos como Deleza Humanidad, cometidos por el gobierno de turno y la Policía Nacional, no serán borrados a nivel global con una ley de agnistía, es lo que expresan analistas políticos al referirse al tema de la ley de agnistía que podría proponer los representantes del gobierno ante la mesa de negociación. Que aquellos actos criminales que se han constituido en crímenes de lesa humanidad no son objeto de amnistía, ni aquí, ni en Cafarnaúm, ni en Moscú, ni en Washington, ni en ninguna parte, no son objeto de amnistía. El gobierno puede decretar la amnistía, pero esos señores que cometieron crímenes de lesa humanidad son sujetos de ser llevados a tribunales internacionales para que paguen por sus crímenes. Eso, obviamente, no hay excusa con eso, ni hay, digamos, condescendencia con eso. Las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad son perseguibles incluso de oficio por otros estados. Ustedes recordarán el caso de Pinochet de Chile, que fue detenido en Brasil por un fiscal español, por un juez español. Entonces tendrán que analizar con mucho cuidado qué es lo que más le conviene al país. Yo creo que es necesario salir de este impasse. ¿Cuál es el costo de salir de este impasse? ¿Van a quedar los crímenes en la impunidad? ¿Nos vamos a olvidar de que aquí hubo asesinatos? ¿Hay cienes de jóvenes que resultaron víctimas de la represión, que están enterrados con deudos, con familiares que reclaman justicia? Según el ex embajador Edgar Parrales, ante la negativa de la Alianza Cívica, el gobierno es capaz de llevar la propuesta a la Asamblea Nacional, en donde la bancada mayoritaria sandinista la aprobaría sin ningún obstáculo. De atraer con frecuencia, puede ser que los presos digan, no, no salimos. No salimos porque nosotros no aceptamos que nos amnistíen. Nosotros no hemos cometido crímenes. Y aquí nos quedamos en la cárcel. Podría ser, ¿verdad? Por ejemplo. O si lo sacan a empellones, a empujones, violentamente, pueden empezar a andar protestando en la calle de nuevo, ¿verdad? Reclamando la injusticia de que los están involucrando en crímenes, aparte de los otros crímenes que han cometido, que ha cometido la gente del gobierno. Los expertos aseguran que la memoria histórica de los daños y pérdidas humanas no serán borrados con ninguna ley, pues las afectaciones causadas a los familiares de manifestantes son irreversibles. Yo me imagino que ese es un tema que se va a discutir con mucho cuidado porque hay países incluso en donde es prohibido amnistiar en consideración a que hay personas que quedan en la impunidad. Entonces yo creo que tiene que ser algo muy cuidadoso. La tarea de la representación azul y blanco que está ahí debe ser bien valorada o muy cuidadosa porque aquí han sucedido cosas graves, cosas graves, ¿verdad? Mientras en el mundo el respeto a los derechos humanos se ha fortalecido a la integridad y a la vida humana, aquí hubo más de 300 muertos, pues entonces no es broma esto. De momento las distintas organizaciones de derechos humanos contabilizan de 300 a 500 fallecidos, quienes se manifestaron en contra del gobierno de Nicaragua. Todos ellos, según estos informes, fueron ejecutados por la Policía Nacional, paramilitares, fuerzas de choque y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.